Vamos a ver, todavía estamos dentro del periodo de los 100 días desde que fui nombrada y de momento en relación a las tres oficinas específicas de las que usted me está hablando, en principio estamos estudiando las diferentes posibilidades que hay sobre ellas. Sí que es cierto que existen entre esas propuestas la posibilidad de que se mantengan y con la posibilidad de ampliar o reducir las competencias sobre las mismas, pero todavía está en proceso de estudio y, en consecuencia, estando en esa situación y, además, estando elaborando en este momento el borrador de presupuestos, como comprenderá, no puedo darle una respuesta totalmente firme y fiaciente que usted me está pidiendo. Gracias.